en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible. ¿Qué onda? Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. Somos el bueno, la mala y el feo. Puro show. ¿Vas a tu maravilla, loco? Si han escuchado la nueva rola de Shakira con Fuerza Régida. ¡Shakira, Shakira, Shakira! Que se llama El Jefe. Otro día en la oficina. Y aquí es donde le tiran al jefe duro. ¿Qué le tiran? ¿Por qué? No, que le dicen, ¡Tengo un jefe que tiene la cara del feo, hijo de su... No sé qué, bueno. ¿Por qué sí le dijeron? Burros del día. Hijo de la verdad. Empleados. ¿Qué? Le dedicaron esta canción a su patrón. Le hicieron aumento de seguro, güey. ¿Y cómo les fue? ¡Aumento! Burros del día. Ahorita regresamos. No, güey. Ahorita los... Ahorita los... Ahorita los... Burros, burros. Es más, hasta su vieja le dijo... Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Es bien temprano? Estaba con el Sancho. Señoras Buscón. No el burro. Los burros del día. ¿Qué pasa con ellos, güey? Bueno, para la gente que no sabe, hay una canción de Shakira y Fuerza Régida, o más bien dicho, Fuerza Régida y Shakira, que se llama El Jefe. La canción está fuerte, güey. Es lo más nuevo de Fuerza Régida. La canción habla de un empleado. Es más, yo digo que vale la pena analizarla. Ahorita más adelantito, la canción. Habla de un empleado desconforme, de un empleado frustrado, de rutina. Que se siente abusado, yo creo, ¿no? Y le tira duro al jefe. Entonces está fuerte. Está fuerte la rola. Ahora, es más, está tan fuerte las palabras que dice que ni siquiera Shakira canta la letra de... ¿No? No. Porque a ella le toca. A Shakira, en la segunda parte de la canción... ¿Y le ponen VIP? No, ni lo dice, güey. Ni lo dice, de lo fuerte que está la palabra. Entonces, también como hoy es moda, no nada más suena la canción, no nada más la gente la puede bajar, escucharla, pedirle la radio, el Spotify, todo eso. O sea, en todas las plataformas donde siempre hay música. Sino que también ahora está de moda el TikTok y hacerle... Y hacerle un videíto. El bailecito. El bailecito, correcto. Pues resulta de que este trío de burros, señores, burros del día, de los que les estoy platicando, se pusieron a hacer en el trabajo, en horas del trabajo, en zona del trabajo, con uniformes del trabajo. O sea, todos los recursos, cuando deben de estar trabajando, cuando alguien pone todos sus recursos para que tú produzcas, estos vatos se pusieron a grabar un TikTok y resulta de que, aparte de eso, le dedicaron, le pusieron en el TikTok... Para el jefe. Déjate, le pusieron ahí con letritas. Vamos a dedicarle este baile al jefe para que nos suba el sueldo. Vean nada más, qué bonita manera de pedir aumento. Y qué fue lo que sucedió, pues ándale de que compañeros del trabajo, bueno, falta quien te reporte, no falta quien te vea. El dedo, el envidioso, el rata. A nosotros, en nuestras redes sociales, nos siguen los jefes. Entonces, si haces algo, el jefe te está viendo. No, güey, pues como... Que quiten los de un aumento también. Ah, sí, ándale, la mejor manera. ¿Verdad? Pues sí, ya están corriendo mucha gente. Pues ándale, y resulta de que a mis compitas, a los tres, los corrieron. Ya de que el videíto, pues, se hizo viral, y aquí tenemos las declaraciones de estos vatos, qué fue lo que pasó. Este video que ustedes ven aquí se viralizó tanto que nosotros no pensábamos que iba a influenciar mucho, y llegó hasta los patrones, y de verdad nos ha afectado mucho. Nos influenció tanto como bien, como para mal. ¿Por qué? Porque nos desemplearon a los tres. Ahora no estamos, ahora estamos sin empleo, y estamos buscando empleo. Bueno, familia, sí, este video trajo consecuencias, pues, de nuestro trabajo. Nosotros lo hicimos en un... Sin saber que eso iba a ser así, pues, queremos salir adelante. Nosotros somos unas personas trabajadoras, y nos gusta hacer las cosas bien. También les contamos con ustedes, que nos sigan, y que compartan este video. Muchas gracias por todo. Y gracias por el apoyo que nos dieron en ese primer video. Y vamos a seguir bailando. Bendiciendo. Y vamos a seguir bailando. El TikTok se puede monetizar. ¿Sabes qué dicen? Yo tengo amigos influencers. ¿Qué? Dicen que el Facebook ahorita está pagando machine, machine, machine. ¿Qué tanto dice la canción de Shakira? ¿Qué tanto dice la canción de Fuerza Rígida? Yo digo que vale la pena escucharla bien. A ver, a ver. Vale la pena analizarla, muchachos. A ver, ahí te va. Se llama el jefe. Shakira, Shakira. A ver, ¿qué dijo ahí? Shakira. Shakira. No, no se está llamando Shakira. Señor, no esté moviéndole aquí, por favor. O si están analizando, digan. De seguro hay un mensaje oculto, ¿verdad? Ahí va, Shakira, Shakira. No, nada más se está diciendo Shakira y Fuerza Rígida. Es todo. Quien comienza cantando, obviamente, es Shakira. Shakira dice 7.30 y te suena la alarma. No quiere levantarse. Tú con ganas de estar en la cama, pero no se puede. Dice, llevo a los niños a las 9. Entonces, está hablando o de una ama de casa. Está hablando de una mujer que, bueno, o tal vez no ama de casa, pero que tal vez lleva a los niños. Y que además de ahí se tiene que ir a trabajar o está hablando tal vez de una niñera. Porque más adelante, dentro de la canción, también esta canción se la dedica a su ex niñera. ¿Qué pasó? ¿Por qué su ex niñera? ¿Qué le hizo? Ok, ahorita lo vamos a hablar, pero dice, llevo a los niños. No se puede, llevo a los niños a las 9. Es una mujer que quiere seguir durmiendo, quiere descansar. Seguir de Arguianuda, ya son las 7 y media, ya que se le va. Y se acostó tarde guacheando películas de seguro. ¿Qué hora es buena para despertarse? Yo por ahí he escuchado que la hora de los ganadores es las 5 de la mañana. ¿Qué tal si el del ganador ese trabaja a las 3 de la tarde? Si trabaja a las 3 de la tarde, ¿cómo se le van a estar a las 5? No es inmenso. ¿Eso dicen? No, tal vez. Dicen que la hora del ganador, la hora productiva, 5 de la mañana. Yo no me toco el gallo ganar. A ver, dice, ahora aquí es J.O.P. De Fuerza Régida. Dice, el mismo café, la misma cocina. Se está hablando de una rutina, tal vez, de levantarte el mismo café. La misma rutina. La misma cocina, tal vez el vato también trabaja de cocinero. Por eso levántense a las 10, para que no les afecte esa madre, así como yo. ¿Cuál? Qué padre, güey. Yo vengo dormido al trabajo, aquí duermo, y a las 10, ya me voy a ir a la casa. No, eso, ni aunque no nos lo diga, ya lo sabemos. Entonces, se está hablando aquí de tal vez un cocinero. Saludos a todos mis compitas, los que trabajan en las cocinas, los cocineros, los bartenders. A la housekeeper también, que a lo mejor es una housekeeper. Lo mismo de siempre, dice, la misma rutina. Otro día de cosas que no se pueden decir en la radio, lamentablemente. Otro día en la oficina. O sea, también está hablando de todas las personas que trabajan de secretarios, de haciendo lo mismo, copy-paste, copy-paste. ¿Qué feo es eso? Gente frustrada. Y de aquí, aquí viene lo bueno, donde le tiran al jefe. Aquí dice. A ver. Tengo un jefe de... Engacho. Algo que no se puede decir. Engacho. Que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Ok, a ver, yo tengo aquí una, no sé, tengo aquí una pregunta. La primera vez que yo escuché esta canción, que salió apenas hace unos días, yo digo, ¿y de quién es culpa, güey? ¿Es culpa del jefe o es culpa tuya? Que no te paguen bien. Ya ando confundido ahorita. Eso de jugarle a la víctima, no sé, güey. O sea, no sé. Yo creo que no está bien. Yo creo, paisano, que... ¿Alguna vez te has sentido que no te han pagado lo que deberían de pagarte? Sí. Sí, yo trabajaba en el melón y resulta de que trabajábamos 80 horas a la semana. Ajá. Y cuando me llega mi cheque, yo tenía 14 años, recuerdo. Que me llega mi cheque y le digo, oiga, disculpe este, ¿no es el overtime? Oh, no, me dice, aquí no pagamos overtime, compita. Y si no le gusta, lárguese. Ahí está. A esa gente dedicada a la canción. Ya me acordé de... Y yo... Tú le habías contado aquí lo del melón. Pero fue mi culpa por haberme quedado. Porque yo tenía 14 años, güey. O sea, yo no sabía otra cosa. Ni conocía otra cosa. Pero hay gente que no tiene otra opción. No, todos tenemos opciones. Todo eso que acabas de decir, Kukimose, es una... No, 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 espérame. Eso es una gran mentira, güey. No, no, no. Bájenle dos rayitas a la víctima. Bájenle dos rayitas a jugar a la víctima. Todos somos motivadores ya. Es que no, no puede. No, 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 no. Siempre hay opciones. No, dile a los niños de África. Siempre hay opciones. No, no, no. Señor, permítame. Usted vive en el África. Sigue, sigue. Sigue analizando la ronica y te los hijos. Señor, usted vive en el África. Tan bonito que la animación de la rola. La opción es muy difícil para ellos. En el país de las oportunidades. Hay gente que es difícil la opción para ellos, señor. Es difícil, pero no imposible. Tienen hijos. Yo tengo hijos. ¿Sabes por qué no siguió piscando melón este güey? Porque una vez le querían arrancar la cabeza. Querían que era un melón. Otro problema conmigo. A ver, a ver. Otra vez. Otra vez. Otra vez. El odiosito. Eres un odiosito. ¿Qué? ¿Ahora qué? A ver, allí. Suéltame. El marcado. Ok, dice. A tu payato. Estás soñando con irte del barrio. Ajá. ¿De acuerdo? Correcto. Todos queremos irnos. Tienes todo para ser millonario, dice Shakira. Eh. Gustos caros, güey. Para ser millonario no tienes que tener gustos caros. Gustos caros. ¿Qué gran estupidez es esa, güey? Gustos caros, dice. La mentalidad, sí. Lo que dice. Enseguida, sí. Tienes todo para ser millonario y la mentalidad está bien. La mentalidad se necesita. Claro. Pero no necesitas tener gustos caros. Al contrario. Si tienes gustos caros, no vas a llegar a ser millonario. Porque te lo vas a gastar en gustos caros, güey. Pero a lo que se refiere es que los millonarios tienen gustos caros. Ajá. No el que va a ser millonario. El que ya es millonario tiene gustos caros. Sí, güey. El que va a ser. A eso se está refiriendo. El pobre. ¿Dónde va a dar el gusto? No, por eso. Pero estás fregado. ¿Y lo tienes gustos caros? Por eso. Tienes la mentalidad de tener gustos caros. ¿Qué haces, compadre? ¿Qué haces? Comadre, ¿qué haces? Viviendo en un departamento, pero zapatos Gucci, bolsa Louis Vuitton, la cadenita Michael Korp y luego que te ponen las cartieras aquí de ocho mil dólares, nueve mil dólares. Esa es una crítica. Idioteces. Esas son estupideces. Es pura piratería, güey. Gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario. Casi nada, güey. Casi nada. Por eso la canción. Por eso la canción. 50 bolas. El odio. Se le bajó el azúcar al odio. Si acumulan las facturas, ser pobre es una basura. Dice J.O.P. De fuerza rígida. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó. Eso sí es verdad. ¿Cuántas personas no tienen un título universitario? Inclusive aquí en México, en Estados Unidos. Inclusive aquí en Estados Unidos. Güey. Y están ganando bien poquito, güey. Sí, pero está chida la rola, ¿no? Están ganando. Feo. Tú te estás grabando ya, muy en serio, güey. Disfruta la canción y hay que bailarla. Por eso estamos como estamos, güey. Tú eres exactamente la representación de lo que no se debe de hacer. ¡Haila, huya, 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 huya! Él es la representación de la escola. ¡Chakira, Shakira! ¿Y por qué estamos tan fregados, güey? Tú eres una basura. Por eso no te subía en el suelo. Tú eres una basura, el ser humano. Él es una representación de lo que no se debe de hacer. ¡Haila, huya, 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 huya! ¡Haila, huya, 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 huya! ¡Haila, huya, huya, huya! ¡Haila, huya, huya, huya! A ver, ¿qué superstición tienes? ¿Te sirve? ¿No has tratado ahora sí que de tal vez jugarle al valiente y decir A ver, la voy a romper 1-855-370-3100 Cuidado, cuidado Chavo, les voy a platicar, ahí les va Esta mujer tuvo una corazonada Superstición Y superstición también Existe una superstición que cuando dicen Que cuando te da picazón en la mano Quiere decir que viene dinero Adiós Y cuando te dan otras partes Quiere decir que no te has bañado Que eres un socroso cochino En los ojos me da mucha comezón En el cuello me da mucha comezón a mí Quiere decir que tienes garrapatas En la espalda me da comezón Ya te las pegó la Camila Las pulgas Pues esta mujer de Huescovina Elena Peñalosa Andaba en una tiendita Andaba ahí comprando su chocolatito Comprando ahí su Slurpee Dijo, ah, qué rico uno Slurpee Y de repente le empezó a dar comezón en la mano Dijo, ah, chisca, chisque, qué rollo Dicen que es diabetes Dijo, no me voy a rascar Porque dicen que también si te rascas se va Dicen Pues sí, se te quita Es como cuando te das un golpe En el codo, por ejemplo Dicen que no te sobes Que porque vienen cosas buenas Dicen Te da como electricidad No es idiote, es eso No, no, no Es que vienen cosas buenas Entonces Elena Dijo, sabes qué Me voy a comprar un raspadito Chin Marín ¿De qué sabor lo compró? Llegó ahí y dijo Me da uno de coco No, no No, güey Un raspado de estos de los Oh, de la lotería De la lotería Sí, sí, sí Y ándale que dice A ver, a ver ¿Cuál me gusta? ¿Cuál me gusta? Ese El que tiene los diamantitos Sí, sí, sí Es el Daimonei Ese Y le iban a dar el primero Dijo No, no, no El primero no Deme el segundo Porque también hay gente Que tiene esa superstición, ¿no? Y ahí tienen al pobre Al güey ahí cortando ¿Quiere vender o no? Deme el segundo Ándale que se lo dan Papi ¿Qué crees? Le va pegando a Un millón de dólares No ¿Qué pedo, güey? Con cinco dólares Se ganó un millón De dólares Entonces, no, no, no Feliz de la vida Elena Dice ella que Pues va a disfrutar el dinero Ella dice Muy jovencita ella Joven Pero aún así puede ¿Qué pasó a esto, güey? Esto pasó en Huescovina Repito, feo De nueva cuenta Y luego dice ella Mi mamá Ahora quiere que yo compre Una casa Y pues ahorita está en eso De A ver si se la compra También cara No le alcanzó Va a comprar otro piquete Pues por lo menos El enganche O algo así Si le alcanza para mitad A ver, ¿qué superstición Tienes tú? Tal vez no la puedes quebrar 1-855-370-3100 Tenemos a mi compita Elmer Ese mi Elmer Eh, buenos días muchachones ¿Cómo están? Muy bien, Elmer Muy bien ¿Qué onda, carnalito? Oye, Elmer ¿Tú qué superstición tienes, güey? Mira, hay una que Bueno, normalmente a mí me pasa Que cuando a veces Cuando No normal Pero pasa a veces Cuando estás comiendo Tienes la comida en el plato Agarra la tortilla Haces un bocado Que te lo vas a llevar a la boca Ajá Pero de una manera U otra forma De repente Estás queriendo agarrar otro Pero ya el bocado Está en el plato La superstición es de que Alguien de tu familia cercana Tiene hambre ¿Qué? Y mucha hambre ¿Cómo, cómo, cómo? A ver ¿El bocado que agarraste ¿Se te cayó otra vez al plato O cómo? No, lo agarraste Pero de una De repente no sabes cómo Agarraste para hacer Otro bocado Pero ya tenías uno listo En el plato Oye, mucha hambre, güey O sí O sí Aparte Oye, Elmer ¿Y esta superstición ¿De dónde nació? ¿Quién te la enseñó? ¿Quién te la...? Gente bueno de mi familia Pues siempre decían eso Mi papá, mi abuelo Mi papá ¿Qué decía tu papá? ¿Qué decía? ¿Alguien en la familia Está sufriendo? ¿Alguien en la familia Está sufriendo? ¿Quién era? Sí Qué raro está eso Un tío o una prima Era firulais Ahí estaba ¿Cuándo me van a dar De tragar a mí? Estás esperando Que cayera un pedacito De carne ahí Fíjate que nunca había escuchado ¿De dónde eres Elmer originario? Elmer Yo creo que No sé si sea Del centro de México De Sudamérica Jamás lo había escuchado ¿Sabes cuál es la que? Yo en lo personal Yo no me considero supersticioso No creo en esas cosas En los horóscopos Y esas cosas No Pero Lo que sí no puedo Es que si se cae la sal Ay, amado Esa es superstición No digas que no eres supersticioso Yo sé Yo sé Sí, lo admito A ver, pásame la sal De mano a mano No, ah, bueno Esa es otra ¿Cómo? Esa es otra Espérame Ahí te va la primera Si estamos comiendo Agárrala Agárrala Ahí está la sal Le están dando No la tires, güey No la tires, güey No la tires, güey Agárrala No la tiren Ok, espérate Míralo Míralo Mira No, güey Y eso no es superstición No, güey Espérame, espérame No es superstición, güey Te salas, güey Cuidado Viene el diablo, güey Mira Ahí te va Mi superstición Yo la neta con la sal Cuidado Si estamos comiendo Y luego de repente El salero se me cae Uy Tienes que agarrar Lo que se cayó Espérate, güey Tienes que agarrar Lo que se cayó Y te lo tienes que echar Sobre el hombro izquierdo Sobre la siniestra ¿Qué? Porque viene el diablo ¿Sabes cuál también? Pasar debajo de una escalera Eso No, yo sí puedo Yo no Yo sí, debajo de una escalera Sí, no hay A mí me dijeron A mí me dijeron Que al pelón hay que echarle Un cucharón de sal En el lomo todos los días ¿Por la superstición? No Por el diabetes Para nivelar la azúcar A ver ¿Qué superstición tienes, compadre? Comadre El espejo roto, güey 1-855-370-3100 A ver, ahorita regresamos A ver, chavos ¿Qué superstición tienes? 1-855-370-3100 Yo en lo personal Aguas con la sal Y tanto bien que te hace, güey Y creo que es todo, güey Me puedo levantar Yo siempre Yo duermo en el lado derecho De mi cama Me puedo levantar Nunca me fijo Si me levanto Que con el pie izquierdo Pie derecho Ya ves, la gente Siempre dice eso Yo me levanto con el pañal Bien Aparte, no, sí Yo sé A ver, 1-855-370-3100 Tenemos a Tino Hola, Tino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi pelón? Saludos ¿De dónde eres, Tino? Yo soy de Acapulquito Acapulco Acapulco, guerrero Y si se te atraviesa Un correcamino El correcamino Es el de la buena suerte De volar Le pones una cruz Al huicio Al vidrio Ajá Y eso te va a dar buena suerte ¿En serio? ¿A poco hay mucho correcamino ahí, güey? En la carretera Oye, es un bim, 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 bim De la seguridad Que se trata de bim No, espérame Pero, Tino Yo lo que Bueno, yo también vivía Lleno de esa A mí la La superstición Que un tío me platicaba Para empezar A los correcaminos En Chihuahua Se les dice paisanitos ¿Si has oído eso, Tino? Ándale ¿Si has oído? Ahí va el paisanito Ok Bueno, pues La superstición Es de que si un paisanito Se te atraviesa un correcaminos Se te van a ponchar las llantas Era lo que me decía Mi tío, amigo Adiós, Ed No, no, no Trucha cuando veas Un correcaminos Atrás viene el coyote, güey No va a atropellarlo A ver, tenemos a Mary Hola, Mary ¿Qué peteo? Hola, Mary Hola Hola, Mary ¿Qué superstición tienes tú, mi vida? Mira Me comentaba yo Al muchacho que me contestó Ajá Yo no salgo Los viernes 13 Ni martes 13 Ni a golpes O sea, no salgo para nada No pasan cosas terribles Los viernes Y martes 13 A ver ¿Por qué, Mary? ¿Y qué haces? Llamas al trabajo Les dices Hoy no puedo ir ¿Qué? ¿Cómo le haces? ¿Cómo funcionas? No, simplemente no salgo Me enfermé No salgo No salgo No salgo Ok, en octubre Mary, en octubre Sí, no salgo Viene el viernes 13 En octubre Sí, no voy a salir No vas No voy a salir ¿En serio? Me he caído Fíjate Una ocasión Una ocasión Iba yo a salir No recuerdo Creo que iba yo a ir a bailar Y este Iba yo saliendo En el primer escalón Que iba a bajar de mi casa Me caí de rodillas Me caí de rodillas Y se me rompió el pantalón ¿En serio? Me regresé De verdad No conoces lo que se llama coincidencia Coincidencia, Mary, tal vez No, espérame Espérame ¡Cállate tú! Se me caí Se me rompió el pantalón Me regresé ¿Qué? ¿Qué? Estoy saliendo La segunda vez Y me vuelvo a caer En el mismo lugar No Y se me rompe el pantalón Nuevamente Espérame La tercera vez Me cambio Y salgo Y ya me voy Me voy A medio camino Me para la policía Y me quita mi carro Porque no traía Este Las No Entonces de atrás No funcionaban Y así sucesivamente Cada vez que es viernes 13 Te pasan cosas malas Y salgo Me pasa algo Me pasa algo Entonces optaste ¿Qué dijiste? Mejor no salgo Ya mejor no funciono No Exactamente Viernes 13 Y martes 13 No salgo Aparte de que me levanto Con el pie derecho Y de mi casa Todos los días salgo Por primera vez Con el pie derecho Si no salgo Con el pie derecho Me regreso Me hago la boca Me regreso ¿Qué? Oye Ya veo a Mary Saliendo de su casa Y va a pisar con el izquierdo Pero se avienta un brinquito En ese medio de radio Eh 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 O me regreso Esa no es superstición Es pérdida de tiempo Mijita Bueno Llámalo como quieras Pero eso es lo que yo hago Todos los días Ah ¿Y cómo te va en la vida? Ahora eres multimillonaria Estás bien Y todo ¿Verdad? No 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 Pero gracias a Dios Tengo trabajito Estoy saludable Tengo mi familia Y eso es más importante Que tener billete Ah no Qué bueno Qué bueno Oye Mary Para la otra Que salgas de tu casa Y pegues el brinquito Así para cambiar de pie A ver si nos A ver si nos escucha Así de Y hasta que salga bailando Tenemos a Erick Hola Erick ¿Qué ha metido? Buenos días Buenos días Erick ¿Qué superstición tienes tú Erick? A mí donde quiera se me aparece el número 13 padre Ay ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dijeron? No hay número 13 Una novia Este número para ella siempre Siempre he sido especial Y es la verdad Donde quiera que voy Se me aparece el número 13 Ok Erick Tiene que ser el número que me consigue 13 Y pregunta ¿Y eso es bueno o es malo Cuando se te aparece el 13? Dicen que Dicen que no es malo Ya depende en ti Pero mira Donde trabajo yo El domicilio comienza con 13 Órale Las placas de mi troca El primer número es 6 Y el último número es 7 Es 13 Ah Son bech ¿Eh? Y luego sí Y luego de 11 Y 2 13 Ya 15 Y luego menos 2 No 7 y 6 13 No será coincidencia todo eso Erick No será que tú a lo mejor ves cosas donde no hay No es la verdad padre Es la verdad Mira Mi jefe murió en diciembre 2 Y lo enterraron un 13 Mmm Diciembre 2 El diciembre 2 No 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 jaló con el 13 ¿Sí? Sí Murió y lo enterraron Murió el 2 de diciembre y lo enterraron el 13 No sabes por qué Dántela 12 más 2 14 menos 1 13 ¿Y de dónde sacaste el menos 1? Pues es que se inventan El que murió Dántela Menos 1 El que falleció Ahí está el 13 12 más 2 14 menos 1 Que se murió 13 Y cuando juegas la lotería Cuando Cuando juegas así a la cundina Algo no sé Agarra siempre el número 13 Sí Sí Se ha hecho eso Cuando Con el día 13 Juego Y a veces me gano 100 200 dólares El pelón cuando juega las escondidas Agarra el día 13 El día 13 No le digas así a Martín Hola Guillermo ¿Qué he metido? Memo ¿Qué superstición tienes bien clavada? Agarra el día 13 ¿Qué es 13? Como los cuervos El cuervo no me gusta Cuando se para un cuervo Por ahí arriba de un árbol Que yo ando pasando algo Y todavía que el animal hace Como el sonido Hace de Esto Supuestamente viene de las brujas Del mal Hoy nomás El cuervo es un animal Guillermo ¿Le tienes miedo al cuervo Guillermo? Sí, sí, sí Muy inteligente Muy inteligente el cuervo Feo Por favor salte de la cabina ¿Por qué? Guillermo le tienes miedo a los cuervos Tú órale Largo Largo de aquí Largo de aquí Get out of here Gracias por escuchar el podcast De El bueno, la mala y el feo Puro show En la siguiente temporada De En boca cerrada Y hoy se dio a conocer Que son más de 15 Las chicas o las niñas Y que viajan De un lado al otro Con Sergio Y con Gloria Trevi Déjame llevarlo a un hospital Por favor Creo que es lo mejor Que puedo hacer En las condiciones En las que Sergio Lo obligaba a vivir No hubiera soportado El siguiente invierno En España Lo que nunca se dijo Sobre el caso Trevi Andrade Por Raquenel Mari Boquitas Escucha la segunda temporada En donde sea Que escuches podcast Para enterarte En cuanto esté disponible Gracias por ver el video